El que mire la siguiente noticia dice que el gobierno reconoce el fiasco del megacontrato sanitario de Illa y se tarde con alternativas más baratas. El megacontrato de material sanitario de Salvador Illa fue un fracaso. Lo reconoce ya hasta el propio gobierno de Pedro Sánchez, aunque sea de manera velada, en un documento al parecer en el que ha tenido acceso post populi. Del contrato de 2.500 millones de euros, entre cuyos proveedores se encontraba ferrovial y se ejecutó apenas un 6%, y las comunidades autónomas prefirieron acudir a sus propias centrales de compra, que les ofrecían el material más rápido y más barato, que a la selección de empresas efectuadas por el Ministerio de Sanidad. De las 155 elegidas, fueron elegidas entre 475 ofertas. Bueno, es que esto ya de oro laboral, señor Trejo, estamos hablando de que supuestamente el gobierno de España, que tiene una posibilidad de comprar en cadena mayor cantidad y poder proveer a todos, al final lo dice el propio gobierno, que fue un fiasco con ofertas que llegaban tarde y alternativas que había muchísimo más baratas que conseguían las comunidades autónomas. Porque claro, es que este presunto robo era ya tan descarado. Hablan casi de una fortuna de 200 millones de euros que han robado, ojo, que es un tesoro. Si tú te pones, estás hablando de 2.500 millones de euros a un 5%, a un 10%, más lo que no se vea... Hasta de 70% se lavaban de algún lado. Hasta de 70%, esto no es el 3%. Porque estaban inflados los precios de las mascarillas, pues con eso te puedes hacer de oro y vivir toda la vida tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, ¿no? Pero claro, es que cómo no va a ser un fracaso el megacontrato de Illas y solamente hay que ver las empresas concesionarias. Si había una empresa de albañilería que se dedicaba a temas de yeso del propio pueblo del señor Illa. Lo que yo no entiendo es como este señor está en un púlpito predicando de cara a las elecciones catalanas y no está sentado delante de un juez cantando. Es decir, porque sí, aquí hay que poner todos los puntos sobre la sí. Antes hablábamos de la justicia y decíamos que hay una parte de la justicia que está intervenida y se quiere intervenir al resto, pero hay otra parte de la justicia que también puede obrar de motu proprio. Es decir, no esperar a que llegue don Fran Simón, don Juan Jara, don Francisco Trejo o don Jesús Ángel y monte una querella criminal contra esto. Es decir, aquí se ve claramente que hay una malversación tremenda, un tráfico de influencia ingente y hay una justicia que puede actuar y que actúa cuando le vienen ganas que en estos momentos no está actuando, salvo que haya alguna quejo de manda. Eso es algo que he hecho de menos en la justicia española. ¿Que quizás tengamos el problema de la fiscalía y de quien depende? Sí, pero bueno, si vemos el Consejo de Fiscales, todos pasan olímpicamente de don Alvarone, entre otras cosas, si vemos el Consejo General del Poder Judicial, igual. Al final el problema, y perdóname, es sistémico y hay un fallo del sistema porque la justicia no funciona como debiera funcionar. No, es que yo veo a los de los ropones, veo a los de los ropones grandes que solo hablan y preguntan cuando hay una demanda adelante y no son capaces. Cuando ellos tienen la posibilidad de investigar y de citar y demás, no hacen absolutamente nada. Están esperando a que le lleven el pescado allí, a la mesa. Coño, que se impliquen un poquito también, que se impliquen un poquito. Bueno, yo si me dejáis, cuando hablamos del sistema nos reímos y demás, pero el problema es el político. El político y la industria política han generado todo esto que decís. O sea, cuando aquí se ha necesitado un médico, no se llama un médico, se llama a un político del partido criado en el partido. Esto, el ejemplo desgraciado, con las mascarillas que hablamos, y de esto es, ¿quién es la empresa más potente del mundo en logística? Y en logística de la ropa. Inditex. Sí, lo iba a comentar. Inditex. Porque el presidente del gobierno, lo primero que hace, cuando no sabe qué hacer, es llamar, porque no existía logística, estaba todo parado, es llamar a la persona que tiene la empresa más importante de logística del mundo, que es Inditex, levanta el teléfono, que es español, y le dice, ¿qué hago? Porque como soy idiota y no sé lo que hacer, ¿qué hago? El problema es que tenemos políticos, en lugar de gestores profesionales, en la política. Ahí voy a otra cosa. No es que se ofreciese, es que trajo aviones. Aparte. Aparte. Es que yo fui con un señor del Partido Popular a Zaragoza para coger un par de aviones al aeropuerto de Zaragoza de mascarillas de la Comunidad de Madrid, y nos dijeron que hasta el día siguiente no se podía descargar la... Cierto. Se salió en los medios. Entonces, claro, esto estamos hablando cuando aquí no había mascarillas, cuando, imagino que Juan estaría desesperado, porque voy a contar algo que nos debía, pero mi mujer, que está en un hospital, estaba en un hospital, estaba desesperada, porque es que no tenían nada, nada. O sea, nada de material era nada. Y yo, de verdad, es que esto, lo que hay que hacer con esta gente es meterla en la cárcel. Totalmente. Lo que hay que hacer con la señorita de Palma de Mallorca es meterla en la cárcel. Y con su sucesora también, que lo tapó. Y que han tapado todos. Porque todos han tapado estas mierdas. Y han muerto, ¿cuántos muertos ha habido en España? No, la sucesora no, hombre. La sucesora no. La sucesora. Por favor. ¿Por qué? La sucesora de su partido ha sido la primera. En su partido. En su partido. No, la presidenta actual. No, la presidenta actual. No, porque la presidenta actual no. Es que, pero es que hasta destruyeron las mascarillas. Sí, claro. Pero con toda la cara dura del mundo. O sea, entonces, lo que entendemos otra vez es que no tiene que haber políticos profesionales, sino que tiene que haber gestores profesionales y quitar a toda esta mugre que tenemos encima. Eso es lo único que tenemos que hacer.